Este es Junín, un pueblo ubicado en la cordillera oriental colombiana, con un paisaje que inspira poesía en sus montañas y con sus ríos, símbolos de libertad. De mi pueblo me encanta mucho el comportamiento de sus gentes. Ellos son símbolo de trabajo y paz. Pues el ambiente, la tranquilidad, la paz. Con sus manos labran el progreso de su pueblo. El campo no lo cambio por nada. Es muy hermoso aquí, aquí se encuentra todo lo de comer. Y gracias a Dios es mi patria chica. El pueblo, con sus calles empedradas, rememora la época de la colonia que parece haberse detenido en el tiempo. Pero no todo es belleza en Junín. Una falla geológica podría acabar con este pueblo en un segundo. Yo me he dado cuenta que mi pueblo está lleno de grietas. Aquí si miramos, mire aquí están esas grietas. Ya estoy quitando el techo porque ya toca tumbar la casa. Esas grietas, esta pared se está yendo hacia la otra pieza. La está teniendo un armario. Esta se está viniendo hacia acá. Junín es uno de los ocho municipios de la provincia del Guavio que cuenta con más de 8.000 habitantes. 128 familias se han visto obligadas a abandonar los lugares donde crecieron. Los habitantes de Junín no conocen las causas por las que se ha generado esta falla geológica. Por falta de estudios y poca capacitación, los habitantes siguen en la incertidumbre con sus casas averiadas. Como lo pueden ver, esta falla geológica, la vivienda principalmente fue lo que más me afectó. Estamos ahí viviendo sobre la falla. A causa de las pocas ayudas que ha recibido Junín, no se tiene una certeza sobre por qué se genera esta falla geológica. Lo explicaba un ingeniero. Las aguas profundas comienzan a ser una laguna subterránea porque encuentran tierra firme como roca. Y entonces ya el agua no puede seguir profundizándose y comienza a ser esa laguna. Llega un momento en que las lluvias hacen que esa laguna encuentre una salida. Y cuando encuentra esa salida, entonces se corre toda la tierra. Hubo que hacer un muro en piedra por la parte de aquí de abajo, para poder sostener el barranco. El gentilicio de sus habitantes es juninense, que a pesar de que su pueblo se está cayendo a pedazos, aún conservan sus tradiciones. Una de las cuales es preparar sus alimentos en horno de leña. De ahí el sabor a naturaleza en sus comidas. ¿Hace el mismo? Nuestro equipo periodístico intentó comunicarse con el gobernador de Cundinamarca. Y recuerde que en Cundinamarca, unidos, podemos más. Ni más ni menos, porque jamás pudimos comunicarnos con ellos. Asimismo, intentamos comunicarnos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, donde la respuesta fue igualmente negativa, asegurando que el tema de Junín es delicado y por esto no se brinda información sobre el tema. Así que decidimos hablar con la alcaldesa de Junín, quien confirma haber recibido ayudas de la gobernación. Sí, le solicitamos al gobernador 478 millones, que era lo que faltaba para poder entubar la parte que faltaba de recoger las aguas, que estaban lo más abajo del sector de Severo. En la Alcaldía Municipal de Junín existe un plan para la reubicación de los habitantes más afectados del pueblo. El anterior alcalde gestionó con la unidad de vivienda del departamento la consecución de nueve casas para nueve familias que se iban a reubicar. Entiendo que en la parte alta construyó nueve casas de las personas más afectadas que para ir a vivir allá no tienen todavía ni luz, ni agua, ni nada favorable para que vivan allá, para que las utilicen. Ya estas casas tienen la acometida de acueducto y alcantarillado y estamos tramitando ante Codensa la energización de las viviendas, al igual que los planos para hacer toda la parte urbanística. Sin embargo, con servicios o sin servicios, estas nueve casas no son suficientes para la gran cantidad de habitantes en Junín que han perdido sus casas a causa de la falla geológica que perjudica al pueblo. Los habitantes de Junín afirman no haber recibido ayudas y ni siquiera aparecen en una lista de damnificados. No se ha recibido una ayuda ni a una auxilio, nada. Ni por parte de la alcaldía, ni por parte del gobierno departamental, nada. Alguien nos mire y yo oriente y conozca las necesidades que tenemos y oriente de alguna manera lo que debemos hacer para tener una vida tranquila. Es solo pedirle a Dios que nos ayude a controlar esta falla geológica. Desde hace más de 200 años, los juninenses acuden a la misa del domingo con su mejor traje, como respeto a la devoción que merece la Virgen del Rosario. Por ahora, será ella la encargada de hacer que su patria chica renazca de los escombros. ¿Podrá Junín salir del olvido al que está condenado en la cordillera oriental colombiana? Gracias por ver el video.